Yeah, Black Tank, yeah, 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 uh, PRT Gang, checkin' las bro, checkin' las bro, eh, 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 revuelvo el trago con toda la canga, vivimos de trampa, no hay break, only viene Bombay, que no chupen la lake, revuelvo el trago con toda la canga, vivimos de trampa, no hay break, only viene Bombay, que no chupen la lake, many gatos y crisis revolviendo el trago, ey, no existen las dos, solo suben los gramos, ey, la calle me llama por todos los lados, ey, tu jeva lo mueve mientras me lo armo, ey, money, money, busco los gramos, mucho ahora le paré el carro, un par ya lo tengo todo apuntado, un movimiento lo dejé tumbado, no poden creerlo pero subo, desorbitado y todo gané, saben que domino todo el game, PRT domina todo el game, no lo saben hacer, no lo van a entender, ando involucrado, no perdí la fe, en el que estoy calmado, solo pa mover, pero acelero cuando lo tengo que hacer, yeah, 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 acelero más rápido que un Benz, yeah, 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 oh yeah, revuelvo el trago con toda la canga, vivimos de trampa, no hay break, only viene Bombay, que no chupen la lake, revuelvo el trago con toda la canga, vivimos de trampa, no hay break, only viene Bombay, que no chupen la lake, many gatos y crisis revolviendo el trago, ey, no existe el resto, solo suben los gramos, ey, la calle me llama por todos los lados, ey, tu jeba lo mueve mientras me los armo, ey, eh, eh, yeah, Black Bay, eh, perfect game, yeah, 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 brr.